¡Aplausos! ¡Forever John! ¡I want to be forever John! ¡Do you really want to be forever? ¡Forever! Perdón. Perdón. Entiendo que os estoy cortando el rollo, venís aquí a reír y... El club de la tragedia, lo sé. Es que llevo muy mal lo de dejar de ser joven. Esta canción la conocéis, ¿no? Me hace mucho daño cada vez que la escucho. No sé por qué la canto, porque me hago daño. Quiere decir joven por siempre, ¿sabes? Y por eso la conocéis, porque es una letra en la que todos nos vemos identificados. Todos queremos ser jóvenes para siempre, ¿verdad que sí? Si la letra hubiera sido, yo qué sé... ¡Quiero ser un viejuzo! Y que la piel me cuelgue como el traje de un buzo. Seguramente ahí no te verías tanto. Bueno, sé que me vais a poner en Twitter, los trajes de buzo no cuelgan en agua, no porque flotan, pero cuando el buzo termina de bucear y lo cuelgan en una percha, el traje cuelga, ya está. Y luego lo saca y pega. Yo noto que me hago mayor por los efectos desagradables de la edad. ¿Habéis oído decir que la edad tiene efectos desagradables? Te lo dicen a todas horas en la tele. Dicen, disimula los desagradables efectos de la edad. Porque es desagradable. Desde el punto de vista psicológico es muy desagradable porque tú te sientes fuera. De repente te sientes que ya no pertences a este mundo. Te juntas con gente joven y dices, ¿pero qué mierda es eso? ¿Qué juegos son esos? ¿Qué vídeos son esos? ¿Cómo le pueden gustar esos grupos? Pues esta gente son imbéciles. ¿Qué les pasa? ¡Qué jerigonza es esa que hablan! Ahora todos lo acaban con R. Me tocan los huevos sobremanera. Yo entiendo que cuando no hay un oficio definido, pues le pongas la R inglesa. Youtuber, community manager, gamer. Lo de gamer lo entiendo. Que te paguen por jugar. El otro día me dice mi sobrino, Tito, papá es gamer. Digo, no, tu padre es ludópater, ¿sabes? Pero... Es lo que hacen ellos, le ponen R a todo. Eres un mierder, eres un monger, un believer, un gemelier. Hombre, si hay una palabra ya, no lo uses. Y dices, no, es que soy runer. No, tú eres corredor. No, soy runer. Bueno, corredor foforito, ¿sabes? Sí, hay diferencias, pero son matices. Es que me cabrea. Entro a Starbucks, una cafetería típica de Madrid, y paso. Y me dice... Que ya me jode pedir un frappuccino, porque me suena que me van a traer el café que se toma un cartujo asiático, ¿sabes? Pero cuando le pido, digo, un frappuccino y una magdalena. Dice, no son magdalenas, son muffins. Eh, perdona, ¿sabes? No sé qué me ha pasado, ¿sabes qué pasa? Que soy de Albacete, ¿entiendes? Y... No, espera, 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 espera. Me acabo de bajar ahora mismo el autobús y... Y entro aquí y... Y he visto ahí el papelico acanalao. Igualico, igualico, el de las magdalenas. Y dentro del papelico, la magdalena. Y no sé qué me ha pasado, me he tomado un acuario, me he venido arriba... Y le he llamado magdalena a la magdalena. Dice, bueno... A ver, son como magdalenas, pero aquí le llamamos muffins. Digo, ah, aquí, aquí. En este mundo con tus propias reglas, sí, eh. Pues bueno, saberlo, porque fíjate, te iba a llamar retrasado, pero te llamamos retarded. Yo lo reconozco, es rencor. Es rencor, es porque me veo viejo, me veo fuera. Yo estaba acostumbrado a un universo acomodaticio en el que las cosas no cambiaban. Pero ahora tengo que saber cosas nuevas y... Los efectos desagradables psicológicos. Es más, es que me estoy volviendo peor persona, me estoy volviendo un fascista, por ejemplo. ¿Cómo te llamas tú? ¡Córtate el pelo rojo! Estoy todo el rato pensándolo, no lo he podido aguantar. No, ¿cuántos años tienes tú? Veintitrés. Veintitrés, no se puede ser más joven, a no ser que tengas veintidós o veintiuno, bueno. Pero digo en tu caso, no puedes ser más joven, porque no vas a enjovencer, lo que ahora será envejecer. Pero tú sabes, a mí me irrita eso. Tú lo ves y dices, este chaval, este chaval tiene una ventaja y no solo son los efectos psicológicos, disimula los desagradables efectos físicos. Porque tú no sé si sabes que tú tienes energía. Este tío de veintitrés años, ahora mismo se va a Valencia, a una rabe de esas que hacen allí, que son pa' siempre. Que le tiene que desalojar la OTAN, ¿sabes? De ahí de las viejas. Que ponen la entrada. Las chateos ni esperanza, a los que entran allí, y se pega tres días de fiesta, vuelve a su casa, se mete en la cocina, se siente en esas sillas más rígidas que el ajuste económico de la Merkel, a echarse un picotazo, lo que son veinte minutos de siesta, ¿sí? Y llega el cabronazo, se despierte y dice, me voy a jugar a futbol sala. Porque ha recuperado la energía, ¿entendéis? Ha recuperado la energía con veinte minutos, pero nosotros, que estoy viendo ya a una persona ahí que no estudia historia, sino que la recuerda directamente. Nosotros lo llevamos peor. Tú ya puedes acostarte a las seis de la tarde con orinal y pijama, y levantarte al día siguiente que te levanta diciendo, no he dormido bien, no he dormido bien. Y es que no vas a recuperar ya nunca. Nunca. Nosotros somos ya como Maradona, o como los teléfonos viejos, por mucho que te enchufes, vas tirando con dos rayas, y lo justo, ¿verdad que sí? Esa sensación de arrastrar los pies por ahí, ¿sabes? Que no haces las cosas con brío, con prestancia, y encima sales de fiesta, y no hay fiesta, porque eres el corta rollo, es el que dice, y si nos sentamos, ¿verdad? Que tus amigos te ponen el buscasilla, porque estás siempre buscando un sitio para sentarte. Y claro, te preocupas, y le preguntas a tus amigos, que son de tu misma edad, y no tienen soluciones, te empiezan con el buscasilla, las infusiones de, no, esta es una cosa de valeriana, no, mejor la flor del naranjo, no, la hierba buena. Coño, para eso me compro la droga en pastillas. ¿Qué te piensas que soy panorámics para hacerme yo ahora elaboraciones? Yo quiero una cosa que funcione, que funcione ya. Y te dicen, pues pídate un colchón de viscolates de ese, y te vas a mirarlo, viscolates, 3.500 euros. Un colchón, me dicen, no, que es un colchón inteligente. Bueno, ¿para qué? Si tiene que estar en una cama, no hay que sacarse una carrera, no hay que hacer una eminencia para estar 24 horas tumbado, mira, gran hermano. Bueno, pues el tío... Te explican... Te explican, no, es que es inteligente, le llaman inteligente porque se adapta a su cuerpo, por raro que sea. Yo me adapto al de mi mujer y soy medio tonto, ¿sabes? Bueno, quita el medio, en fin. No, la solución, tú intentas todo lo que puedas por parecer joven, pero no hay solución. No hay solución. Y eso lo puedes aparentar. Porque dice Vicente, te convence, no es una cosa psicológica, porque somos creadores de disimulados los desagradables efectos de la edad. Que por cierto, porque hay que disimularlos. Yo entiendo que son desagradables para uno, pero a los demás le molestan. Somos desagradables para el resto. Entramos en los restaurantes y decimos, por Dios, que se vaya esa persona mayor que huele a muerte. Me está fastidiando la pasta. Pues de los mismos creadores de ese eslogan, hay otro eslogan que te explica cómo ser joven fácilmente. Si sabéis cómo acaba, estáis autorizados para completarlo. A ver, voy allá. Ser joven no es una cuestión de edad. Ser joven es una cuestión de... actitud. Actitud. ¿Te gustaría saber lo que es actitud para parecer más joven? ¿Quieres saberlo? Pues yo he investigado, tío. Estaba viendo ahí televisión, internet, todo. Estaba viendo actitud. Actitud es esto. ¿Pida la idea? Lo que antes se llamaba escoliosis. Ahora, si quieres parecer joven, tienes que andar así, dando gracias por tener unas rodillas que evitan que te derrames como las gelatinas, ¿sabes? Y es una postura como de automendicidad que te pide limón a ti mismo, ¿de acuerdo? Sí, sí, esto nos hace gracia porque al fin y al cabo yo les entiendo. Los jóvenes se enfrentan al mundo diciendo, el mundo no me gusta, hago una postura diferente, no me muevo como el resto de las personas. Esto lo hemos hecho todos. ¿Verdad que sí? No sé, a tu edad, no sé qué haríais, haríais así seguramente. Lo he visto en West Side Story, ¿sabes? Yo aquí donde me veis era heavy, yo tenía un pelazo que me caía por los lados por aquí, me caía y no me paraba de caer, hijo de puta. Y... Y yo andaba... Andaba como los heavy, para amortizarlo, que andan así, ¿verdad? Aquel pelo, que parece que se van a remontar el vuelo. Claro, esa es mi actitud. El problema es cuando te enfrentas a la gente joven que quieres ir con tu actitud, pero este conflicto entre los padres y los hijos, cuando el padre va con actitud, pero con la suya, de los años 80. Y si le acerca, ¿qué pasa, chavalote? Estás aquí con los coleguitas, ¿eh? ¡Eh! ¡No te irás a fumar un peta! Y se descojonan de él, ¿verdad que sí? Ahora mismo todo esto no parece rancio anticuado. Si te haces a tu padre... ¿Sabes lo que te digo? Que a ti también te va a pasar, ¿eh? A todo cerdo le llega a Susan Martín, ¿eh? O como dice el poeta, juventud y vino tesoro ya te vas para no volver. Llegará un momento en que te enfrentes a tu hijo y vas y digas, ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas así? A la calle con unos amigos. A la calle con unos amigos dice que no sabe ni hablar, pero ¿qué pinta que has llevado? ¿Tú le dejas salir así, cariño, al tontaco este? A ver, bájate los pantalones, pero ya. Bájate los pantalones, pues no los llevas por la cintura. Póntelos por las rodillas, como los hombres. ¿Para qué te compro los cartoncillos caros? ¿Para que no se vea la goma? Y suéltate los cordones de las vans, que pareces el tonto que teme pisárselos. Mira, no me llevo una camiseta con mangas, pero qué mierda de Swagger eres tú, payaso. Y ponte la gorra. ¡Pero no te la pongas bien! La gorra no se pone bien. La gorra se lleva sin sentido ninguno, como si te lo hubiese cagado una gavieta. ¿Cómo se lleve? De forma anárquica. Y muévete con flow, muévete con estilo, que lo sepa la gente, para mi viejo, para mi barrio, que lo protejo al fuerte. Papá, eso no se lleva. A mí no me respondes si no es con rimas. Si me hablas de ese modo, a mí me da grima. Papá, eso no lo hace nadie, papá. Papá, estás acabado. Tú no eres mi hijo. Tú eres un loser. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!